Mi nombre es Jaime Celada, tengo 62 años. Trabajo en estos instantes en la Facultad de Arte de la Universidad de Chile. ¿Quién soy? Soy un agradecido de la vida. Soy un agradecido de las oportunidades que se me han abierto. Soy un agradecido de ir por la vía con los brazos abiertos y siempre haber encontrado a alguien a quien abrazar. Creo que esa es la mejor frase que resume lo que yo soy. Soy un agradecido, un agradecido por todo lo que he recibido, por las alegrías y por las malas experiencias que también me han servido como aprendizaje. También agradezco de haberme equivocado muchas veces. Soy, si se pudiera decir, sin tener nada, un hombre feliz.